Vecinos de la Cruz reportan incendio dentro de la extinta Teque. El pasado miércoles 3 de mayo, habitantes de la primera sección de la colonia La Cruz denunciaron un incendio dentro de las instalaciones de la extinta empresa Teque, donde aún se conservan residuos tóxicos los cuales están expuestos al aire libre. Pues el día de la Santa Cruz fue donde se quemó allá para el lado de donde tienen el azufre, ya que aquí está en la Teque y para allá hay unos montones de azufre y allí es donde fue el día de la Santa Cruz cuando se encendió y luego anoche anduvo pasando todavía la camioneta del incendio, algo así decía, y entraron hacia allá como diez y media o pasadito de diez y media. ¿Ya anoche duró mucho tiempo? Pues sí, siempre sí se hizo una nube de puro humo y como que sí calaba. ¿Como cuánto tiempo duraría? ¿Una media hora? ¿Una hora? ¿Cuánto tiempo que el cruce? Pues yo creo que una media hora. Cabe destacar que de acuerdo a lo informado por parte de los habitantes de la zona, no recibieron indicaciones por parte de las autoridades municipales, sobre todo de Protección Civil, que no es la primera vez que los deja sin orientación ni apoyo. Es importante señalar que en octubre de 2016 se dio inicio por parte de los tres niveles de gobierno con la primera etapa para la remoción de los pasivos peligrosos. Sin embargo, ya han transcurrido siete meses y las labores de remoción de los residuos tóxicos sigue detenida. Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés.